Música Hola amigos que les guste el anime, videojuegos y cosplay Aquí con la primera noticia, anímense del 2018 Con lo que había pasado en últimas horas en Nintendo Direct 2018 Y quiero presentar el top 10 de los juegos que me han llamado la atención en este Nintendo Direct 2018 Y comenzamos en presentárselos El top 1 de los juegos que me llamó la atención en Nintendo Direct 2018 es Hyrule Warriors Definitive Edition En cual es el... Bueno, me preguntaba que ya no iban a sacar más personajes de Zelda Y iba a ser el fin de este juego, pero resulta que no ha parado Y me refiero que va a haber dos personajes nuevos Zelda y Link de... Link de Breath of the Wild Bueno, dicen, ¿por qué están ahí en esta saga si no tienen nada que ver con...? Bueno, no tienen nada que ver, pero... Pasan de Breath of the Wild a Hyrule Warriors Y ese juego... Bueno, esos personajes son los que me llamaron la atención en este 2018 El top 2 de... El juego de que me han llamado la atención en Nintendo Direct 2018 Es Mario Rabbids Nintendo Battles Donde el personaje extra para este juego es Donkey Kong El gran Donkey Kong El gran mono que nunca deja de sonreír Siempre va a tener una sonrisa Y aún así va a aparecer en este... En este juego... Bueno, a pesar de que también a ver si lo tengo más adelante Pero este juego ha sido una locura con los Rabbids Y ahora va a ver cómo se vuelven locos con Donkey Kong Pero esa es una buena noticia El top 3 de los juegos que me han llamado la atención en Direct Edition 2018 Es Super Mario Odyssey Donde el siguiente protagonista es Luigi Que trae globos Que va a poner desafíos de globos Y no me refiero a los globos de... Del payaso eso Que no tiene nada que ver Pero no, no habrá que ver, ¿no? Pero Luigi va a poner desafíos a Mario Va a buscar globos Y eso me sorprende que es un desafío excelente Pero es el juego que me llama la atención en este 2018 Y también me llama la atención los tres trajes que usa Mario Que dice gafas con camisas Sunshine Bueno, eso es para el Sunshine del anterior juego de Gamecube Sombrero de traje de música Bueno, elegante Y Yelmo, armadura del caballero Oh, y parece... Arturo de Ghost and Goblin ¿Qué va a decir él? Y eso puede ser interesante para este 2018 El top 4 de los juegos que me han llamado la atención En este Nintendo Direct 2018 Es Skirby's Star Alliance Bueno, ahora está muy raro este juego Lo único que me parece raro Es el... Es el traje de... Da Vinci Oh, traje casi Da Vinci No, Da Vinci No, Da Vinci Da Vinci Bueno, me extraña que pintó a Diri Di Una obra de arte ¿Por qué no hace la Mona Lisa? Eso sería genial Y lo que me llamó la atención en esta noticia de 2018 El top 5 de los juegos que me han llamado la atención En este Nintendo Direct 2018 es Mario Tennis Access Ahora es un Mario Tennis diferente Lo único que me llamó la atención es Gualigui Con su copetazo No el copetazo de Peña Nieto Porque ya me imagino que van a decirme de mí Como hago gospel de Gualigui en Guadalajara En las convenciones de Concomis y Comitlan y eso Bueno, ya me imagino que te digan ¿Por dónde quedó tu copete? Pero no No, no, no No vayan a referirse al copete de Peña Nieto Es un diferente copete Aún así Bueno Ya no creo que sí Que use un tenis Una raqueta de tenis Pero es el juego que me ha llamado la atención Con esto garantiza el copetazo Pero No se preocupen por el copetazo El top 6 de las cosas que me han llamado la atención En Nintendo Direct 2018 es The War Ends With You Que Bueno, es un juego de baile Bueno RPG baile Dance Baile Bueno Bueno, los chicos bailan en las calles Como si fueran peleas Como si fuera una historia diferente Tipo Final Fantasy Pero baile Bueno Digamos que Es algo increíble que se vea como Final Fantasy Pero de baile Y es el juego que me ha llamado la atención En este Direct Nintendo Direct 2018 El top 7 de las cosas que me han llamado la atención En esta noticia de Nintendo Direct Nintendo Direct 2018 Es Donkey Kong vs Tropical Freeze Donde el extra personaje no es Donkey Kong Sino Funky Kong Funky Kong Funky Kong, perdón Funky Kong Es el chico que le gustan las olas Desabía las olas grandes Desabía los éxitos De las olas Pero a este chico le gustan las aventuras Y nunca dejará de ser así Bueno ¿Por qué no sale con Katy Perry? Esa sería buena idea Para este 2018 El top 8 de las cosas que me han llamado la atención En este Nintendo Direct 2018 Es Pokémon Tournament En donde ya se incluyeron 6 personajes incluidos para pelear en este juego Es Aegei Slash Mega Rayquaza Mimikyu Batlozet Mew Y Sele Son los siguientes en pelear en este juego Que a veces no se siente como Tekken Pero así se llama Pokken Tournament Pero Esos son los personajes que me llaman la atención Me pregunto que hará este Mimikyu Que a pesar que lo he visto Cosplay de Mimikyu Y a veces dicen que está loco Pero ya quiero ver Un Blade Tyson de cosplay En estas convenciones Que me gustaría ver este 2018 Y eso es lo que me ha llamado la atención En este Nintendo Direct El top 9 de las cosas que me han llamado la atención En este Nintendo Direct 2018 Es Seneca Heroines Tag Team Freeze Wow Este Me llama la atención Este juego Porque sale Athena Kula Leona Machinry Yuri Lo que yo prefiero usar es a Mai Yo no puedo sacar a mi mente a Mai Ella es hermosa Bueno también todas son hermosas A pesar que he visto cosplay de ellas Y me pregunto Quien hará ese nuevo traje de cosplay de Athena Asimilla Y ese cosplay Bueno no el cosplay Bueno es el cosplay que quiero ver este 2018 También Y lo que me llamó la atención En este Nintendo Direct 2018 El top 10 de las cosas que me han llamado la atención Es En este Nintendo Direct 2018 Es JC 7 Lacrimosa Obdana Bueno es un juego tipo Final Fantasy Grandes aventuras Y me llama la atención esta animación japonesa Que están viendo en pantalla Que es Mucha acción Y muchas aventuras Y es mucho Que ver en este juego Que será entretenido E interesante Para ver este 2018 Para ver tantos desafíos Tipo Final Fantasy Bueno amigos Estas son las noticias Me llamaron la atención En este juego Bueno Va a ser Bueno Este 2018 Con grandes juegos A pesar que no se ha anunciado El juego de Metroid Que sé que estoy esperando Este 2018 Y Mega Man Que es la fecha también Pero Hagan comentarios por favor Y nos vemos en la próxima noticia Anímense Y nos vemos en la próxima noticia